Reestructuración del equipo de gobierno. Entre los cambios más destacados se encuentra la incorporación de Valdomero Andreu, que se hará cargo de Personal, Educación y Patrimonio Municipal, o el cambio de titular en Hacienda, que pasa de Marino Aguilera a Ángel Montoro. Alcalá de Arreal formará parte de la Vuelta Ciclista Andalucía los próximos tres años. La mota será el final de etapa el próximo 18 de febrero. El Pleno aprueba las inversiones y tasas públicas para 2021. Congelación de todos los impuestos municipales, exención del pago de terrazas y veladores durante todo 2021, bonificación del 95% en elicio para comercios que se adapten al protocolo COVID, exención del 50% en la tasa para feriantes y casetas, tanto en ferias como en fiestas en las aldeas. Para colegios, bonificación del 50% en el consumo de agua y del 20% para obras de reforma o ampliación. La inversión, de 1.254.000 euros, se centra en la recuperación del casco histórico y el empuje a las aldeas, entre otras actuaciones. Activado el dispositivo de emergencia para atender a temporeros que pernoctan en la calle. Ante el temporal de lluvia, el Ayuntamiento habilita el restaurante de la piscina de verano y abre también los servicios del ferial. Alcalá se une contra la violencia de género. Aumenta la iluminación navideña en las aldeas. El encendido, previsto para el próximo puente de la Constitución, coincidirá con el de Alcalá Núcleo. Reunión con las comunidades de regantes, Sedar Alcalá la Real, Aguas de Alcalá y UPA Jaén para planificar el riego del olivar alcalaino con aguas regeneradas en el actual Plan Hidrológico del Guadalquivir. Patrimonio emprende labores de limpieza y mantenimiento en cuatro atalayas del municipio. El presupuesto destinado a estas actuaciones es de 5.000 euros. Abierto el plazo de solicitudes para los nuevos itinerarios formativos del POEFE. Se impartirán en el primer trimestre de 2021. Celebrado el Congreso sobre los Fernández de Córdoba, 60 participantes han compartido sus ponencias telemáticamente a través de la plataforma Zoom. Gracias. Gracias.